En este afán de tratar de clarificar conceptos y además para que ustedes conozcan todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de la industria para la medicina, seguimos con los representantes legitimados de alguna de las empresas que tienen esa responsabilidad. El caso entonces de Equimet, que es una empresa dedicada a suministrar o la creación de tecnología y aparatos para la medicina, para los quirófanos, etc. Y su representante que es el amigo Raúl Pellicciotti. Gracias por estar Raúl. No, gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente estamos agradecidos. Por favor. A ver, contemos un poco primero la historia personal y veamos cómo se llega a esto. Efectivamente, bueno. Sí, como estudiante de Ingeniería Electricista Electrónica tuve un profesor en el cual, es su ayudante de Catra, y mientras a lo mejor estábamos dando clase él estaba proyectando un monitor cardíaco que finalmente lo industrializa y llegado a 1980 él comenta de que o abandona su trabajo o abrimos mercados acá en Buenos Aires por la situación económica existente, donde la industria nacional evidentemente pasaba por un mal momento. en 1980, hay que recordar, y bueno, autamos la, digamos, la avenida y la apertura de mercados acá en Buenos Aires. Así fue como en agosto de 1980 empezamos a, bueno, a intervenir en el mercado en Buenos Aires. Ahora, intervienen con un poco con la representación de este profesor suyo, pero después es la iniciativa personal, es trascendente, importante. Indudablemente que sí. Acá tuve mucha, digamos, ayuda de gente que también venía del interior a abrir sus cosas, su mercado. Y bueno, empezaron a conversar con industriales nacionales, radicados acá en Buenos Aires, incluso algunos del interior. Y empezamos a lograr un intercambio de cosas, nosotros el aparato cardiológico. Y bueno, y así pudimos lograr equipamiento de rayos, equipamiento para quirófanos, equipamiento para terapia intensiva, que ya teníamos el monitor, por lo menos, que era una punta de lanza que podíamos lograr introducirnos en ese mercado de terapia intensiva de unidad coronaria. Y evidentemente empezamos a tener mayor capacidad, digamos, de venta a través de la industria nacional que nosotros estábamos relacionándonos entre sí. Ahora, digo, al estar dentro del mercado y poder ir ampliando, avanzando, perfeccionándose, esto habla bien a las claras de la calidad del producto, ¿no? Bueno, indudablemente. Justamente, recién comentaba que era 1980, todo lo importado era novedad. Y nosotros como industria nacional teníamos que hacer y esforzar nuestras condiciones, no solamente técnicas, sino también las condiciones de lograr vender el producto. O sea, como vendedor me refiero, ¿no? O sea, teníamos que salir a ofrecer el producto y a venderlo. Entonces, la calidad también estuvo en el tema de saber vender el producto, de venderlo al producto, ¿no? ¿Y la importancia que tienen estos productos con respecto a las competencias del mundo? Bueno, indudablemente que recién, digamos, estamos, hará un tiempo muy prudencial para atrás, de que evidentemente se está logrando en el país la incorporación de nuevas tecnologías, nuevos productos que hacen al beneficio, digamos, de lo que es la tecnología nacional. En ese sentido, evidentemente, hay comparativas con sectores, digamos, de la industria nacional que pueden ser comparativas a la industria del extranjero, ¿no? Industria competitiva, pero nos falta, evidentemente, lograr, digamos, un poco más el tema mental de nosotros, de lograr una fabricación en lo que hace a la cantidad, a la masividad del producto. Pero eso no viene como consecuencia de que el mercado todavía no acepta efectivamente... Bueno, justamente, sí, es una cosa muy particular, los años para atrás han sido bastante castigados en el producto nacional, y reponer y revitalizar este producto, estos productos, nos cuesta, cuesta, digamos, incorporarlos al mercado, hablar, pero tenemos, por ejemplo, distintos elementos que nos facilitan, como ser, por ejemplo, el tema de lograr por cada uno de los productos, digamos, simposios, digamos, hay productos, por ejemplo, que a su vez se presentan y las empresas mismas también hacen que se conozca el producto, invitando, digamos, a los referentes de ese producto en su uso, por ejemplo, a los médicos profesionales. Esto es lo que yo le iba a decir, a veces no es un problema de comunicación esto, o sea, usted me está diciendo efectivamente que muchos de los productos tienen necesidad de presentarlos como para que conozcan que efectivamente en el país estamos produciendo tal o cual cosa. Exacto, efectivamente. Y entonces, esto no es un problema de falta de calidad, sino porque el argentino naturalmente piensa de una manera, lo importado puede ser mejor que lo... Claro, bueno, pero nosotros estamos saliendo de ese tema, recién últimamente estamos saliendo del tema de que lo argentino puede ser importante para su uso. En realidad hemos sido muy castigados, la industria nacional ha sido muy castigada, y evidentemente siempre no podemos nosotros, es cierto lo que usted está comentando, que nos faltaría a nosotros una información, una publicidad, etcétera, contra los grandes fabricantes internacionales que colocan su producto. En el país tienen su cantidad, digamos, destinado dentro de su valor del equipo, una propaganda, una publicidad, un entendimiento... Claro, el valor agregado. El valor agregado que posiblemente a nosotros nos esté faltando, y también evidentemente recién una política de Estado que podría solucionarnos también un poco, digamos, respecto fundamentalmente en lo que hace a la medicina, me refiero, ¿no? No, no, no cabe ninguna duda. Por eso la pregunta va dirigida a ese aspecto, porque con toda la gente que estamos conversando respecto de los proveedores de medicina, o sea, de elementos para la medicina, nos damos cuenta de que efectivamente están haciéndose cosas, están fabricando cosas de calidad que no tienen por qué envidiar nada a lo importado. Efectivamente. Entonces eso nos sorprende. Sí, y sorprende, evidentemente, por ejemplo, nosotros que somos intermediarios en la situación, nos cuesta muchísimo, evidentemente, llegar a los profesionales y comentarles lo que es el valor, el producto que nosotros estamos vendiendo. Evidentemente que con un antecedente nuestro, por ejemplo, de tener 33 años al servicio, digamos, de la medicina y de empresas de, digamos, clínicas sanatorias, hospitales, médicos particulares, entonces por ahí también que tienen un grado de confianza que le brindamos en el sentido de la permanencia de tanto tiempo en el mercado, ¿no? Ahora, yo pregunto, teniendo en cuenta esto que usted me está diciendo y la aparatología que ustedes industrializan, digo, los gobiernos provinciales o municipales no saben de la existencia efectivamente que ustedes, y a lo mejor el precio es mucho mejor el de ustedes que los importadores. No, estamos en una situación de demanda y en una situación... Nosotros no somos fabricantes, somos, digamos, distribuidores de esos fabricantes. Correcto. Entonces, creo, cuál es el problema fundamental, es el volumen de lo que hay que fabricar, ¿no? Entonces, se abastece un mercado interno, que es lo que yo quería tratar de comentar recién, se abastece un mercado interno, pero si pudiéramos tener mayor volumen, abarataríamos también los costos, lógicamente tendríamos más capacidad de trabajo y tendríamos más capacidad, por lo menos, de exportar a la región. Pero, evidentemente, no nos está, según converso yo con los fabricantes, no están tan, digamos, desenvuelto para realizar ese tipo de operación, porque, vuelvo a repetir, han sido muy castigados. Y nosotros, desde ese punto de vista, tenemos que abrir y competir con las grandes empresas internacionales en la venta de nuestros productos, de los productos nacionales. Nosotros, como vendedores, es un esfuerzo muy fuerte que realizamos para poder lograr el convencimiento del producto y, evidentemente, poner todo el servicio post-venta de que viene de ese tipo de equipamiento. Ahora, sí, esto es un juego de oferta y demanda. Sí, naturalmente. No cabe ninguna duda. Ahora, yo pregunto, entre la oferta y la demanda, el fabricante, de algún modo, tiene que saber que para poder responder y para poder introducirse definitivamente en el mercado, tiene que producir, tiene que fabricar. Y si no se guía un poco por lo que dicen ustedes, que son los que van a poner el producto, ¿cómo puede justificarse el desarrollo? Es cierto, es cierto. Indudablemente, tenemos que lograr y conversar un poco más con nuestros proveedores, conformar, digamos, nosotros no tenemos una organización como una cámara, por ejemplo, donde podamos debatir y todos estos temas, estamos muy atomizados y resulta que, justamente, despertado así, este año, que ha sido un año muy interesante desde el punto de vista de la venta, del equipamiento, mejor dicho, de tanto hospitales como sanatorios, clínicas, ha sido muy importante la renovación del equipamiento. Entonces, estamos poniéndonos a conversar a ver de qué modo podemos llegar a contestar su pregunta. Claro, pero es tan simple, ¿no? O sea, es decir, uno no comprende cómo, si uno pretende entrar en el mercado, cómo uno no se maneja con esta forma, ¿no? ¿Quiénes son los habituales clientes de ustedes, los más propicios a aceptar estos productos? ¿Hospitales municipales, nacionales, provinciales, sector privado? ¿Quiénes? En general, le puedo decir que es en general el equipamiento, ¿no? Hay empresas privadas, evidentemente, de un rango muy superior, que un poco desconfían del equipamiento nacional. Por esa falta de los que estamos conversando, no es por otra cosa, ¿no? Falta de comunicación. Falta de comunicación, falta de poder lograr que el empresario de la salud mire el tema nuestro como un elemento de gran posibilidad, evidentemente, de trabajar con ese equipamiento, ¿no? Ahora, ¿ustedes son distribuidores exclusivos o tienen alguna otra competencia? Nosotros somos, en algunas ramas somos exclusivos, en otras ramas no lo somos. Inclusive competimos con los mismos fabricantes, que alguna vez ellos también, a su vez, oferten su equipamiento. Nosotros los compran y, evidentemente, estamos orgullosos porque 33 años con el mismo nombre, el mismo teléfono, etc., hacen de que haya una confianza y un lugar que puedan recurrir a comprarnos con las mejores condiciones, ¿no? Raúl, le agradezco muchísimo la gentileza de haber venido, por lo menos habernos clarificado conceptos que es importante. Con todo gusto, evidentemente, le agradecidos somos nosotros. A nuestra empresa le soy muy agradecido. Muchas gracias por estar ahí. A ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!